La Asociación Civil a Recifes Urbanos solicitó al Ayuntamiento de Benito Juárez a través del Mecanismo de Presupuesto Participativo previsto en la Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo, destinar los recursos necesarios para la realización de diversas obras, mejoras y mobiliario urbano en la Supermanzana 57 en la ciudad de Cancún, un predio de 7.000 metros cuadrados ubicado en la Supermanzana 57, Manzana 38, Lotes 1, 2 y 3, en el que la asociación tiene el proyecto de construir una nueva cancha de fútbol, pasillos, palapas, área exclusiva para perros y áreas verdes dignas, para lo cual solicitaron recursos al municipio de Benito Juárez a través del presupuesto participativo. A Recifes Urbanos se formó con la finalidad de recuperar todos aquellos espacios públicos que la autoridad pretende quitarle a los habitantes para la convivencia y el desarrollo del sano esparcimiento y evitar el sedentarismo.